Hay una cosa que siempre me ha intrigado y ha intrigado al mundo, y es que los alemanes dedicaran sus recursos y sus trenes y camiones y su energía a la destrucción de los judíos hasta el último día. Quizás si hubiesen desistido seis meses antes del fin de la guerra y hubieran dedicado esa energía a fortalecerse a sí mismos, habrían podido alargar un poco más la guerra, pero para ellos era más importante matar judíos que incluso ganar la guerra. Eran dos guerras. Había una guerra militar, y al mismo tiempo que esa guerra, había una segunda guerra, la guerra de las SS, dirigida contra los judíos. El 19 de marzo de 1944, entraron los alemanes. Las SS entraron en nuestro pueblo. Y la siguiente prohibición fue que los judíos no podían salir a la calle sin la estrella amarilla. Y yo no podía creer lo que veían mis ojos. Las personas con cuyos hijos fui a la escuela. Éramos amigos y compartíamos las cosas. ¿Por qué son tan hostiles? ¿Por qué nos odian de repente? La concentración, guetización y deportación tuvo lugar de un modo intensivo. O sea, en doce semanas en total. Y en ningún otro sitio se llevó a cabo el programa de deportación con la brutalidad y rapidez con que se hizo en un crío. La violencia, 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 la